Un desastre, pero de proporciones épicas. La nueva sensación, Jackson Storm. Jackson Storm. Jackson Storm está por encima de todos. ¡Eh, campeón! Tienes un gran pasado. ¡Daro, Daro, Daro! No tienes ni idea del placer que es para mí ganarte por fin. No querrías decir conocerte. Me has oído bien. Vale, Cars 3. No tengo ni idea de lo que ha pasado aquí. Pero os puedo asegurar que Cars 3 no es Pixar. Dirigida por Brian Fee. Un hombre que se ha dedicado siempre al departamento de Storyboard en Pixar. En muchas de sus películas como Monstruos University, Cars 2... En fin, ha trabajado en muchas películas de Pixar como artista de Storyboard. Y esta es su primera película. Y os preguntaréis, ¿por qué ponen a un hombre que se dedica a Storyboard a dirigir si no ha dirigido nunca? Y a dirigir esto, Cars 3. Pues no tengo ni idea, pero es una muy buena pregunta. Yo también me la hago, la verdad. No os podéis hacer una idea de lo aburrida que es esta peli. Pero del principio hasta el final. O sea, para que una peli sea aburrida nada más empezar, tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Primero tenemos un corto antes de la película, como siempre nos tiene acostumbrados Pixar. Y os puedo decir que es un corto muy raro. Es como muy creepy. Tiene algún detalle gracioso, pero hay algo ahí extraño. Está ambientado en un parque de recreo de niños, en los que hay niños que pierden sus juguetes. Y hay un cofre en el que se guardan esos juguetes perdidos. Y resulta que, pues, con esos juguetes perdidos, nace una criatura extraña a partir de esos juguetes perdidos. Muy raro todo. Y muy, no sé, como que no... No engancha, no sé. Muy raro todo. No me gustó, la verdad. Después entramos en la película. Cars 3 ha prometido desde el principio que iba a ser un poquito más seria que las anteriores. Es algo que me parece muy extraño, porque lo que es la saga Cars siempre ha sido para niños y, sobre todo, niños muy pequeños. Cars es un ámbito de Pixar que es muy infantil, de los más infantiles, yo creo. Y querer hacer una tercera parte un poco más oscura, más... No sé muy bien con qué motivo extraño, pero querer hacerlo más oscura no me cuadra mucho para el público al que está dirigido. Pero bueno, por ahí empezamos raro. Pero dices, bueno, vale, te lo compro. Un Cars un poco más adulto para que la gente deje de, no sé, de meterse con la saga, puede ser... No tengo ni idea. La intención era esa, hacer algo un poquito más serio. Pero es que se les ha ido de las manos. O sea, Pixar no es esto. Ha desaparecido todo el sentido del humor de Pixar. Todos los personajes secundarios que tenían su gracia en la saga... Fuera. No hay ninguna secuencia cómica en la película que digas, bueno, por lo menos me he reído. No, estamos constantemente detrás de un Rayo McQueen súper depre porque se está haciendo mayor y los jóvenes vienen pegando fuerte y no puede con su alma. Es toda la película constantemente eso y recordando a su mentor fabuloso. Aburre, tío. Aburre. No me llores tanto y dame otra cosa. Después tenemos el nuevo personaje de Cruz Ramírez, que es este coche, esta chica. Y estas cosas feministas raras que siempre hace Disney, como hizo, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Cosas muy raras. Y aquí lo vuelve a hacer. Una vez más, en una película que se supone que es para niños muy pequeños, que no creo que vayan a pillar la intención todavía de ese personaje. Pero bueno, ese es otro tema. Un personaje, como digo, Cruz Ramírez, que en realidad no es un personaje femenino con una fuerza que tú digas, oh, Dios mío, quiero ser como ella. La verdad es que es bastante flojito. Y como digo, la película aburre un mojollón. Yo no sé qué les ha pasado a los de Pixar, pero sentido del humor cero. Unos personajes muy flojitos, un Rayo McQueen muy pesado, que acabas de él hasta las narices, que dices, tío, cállate ya, deja de ser un depre y, no sé, vete a correr por la playa y déjame en paz. Y bueno, por no hablar de la grandiosa escena postcréditos, que de verdad no merece nada la pena, porque hacer eso y nada es lo mismo. Porque no he visto mayor absurdo en una escena postcréditos, os lo puedo asegurar. Y me da mucha pena que Pixar caiga en este desastre. Se estrena este viernes, día 14 de julio, aquí en España. Y yo, personalmente, no le pondría esta peli a un niño. No, porque sería hacerle sufrir, por mucho que le guste Cars. Yo creo que mejor que... No, porque es que es un aburrimiento de película. Yo creo que ni siquiera los niños se pueden tragar tal bodrio. Y dices, bueno, Lara, ¿hay algo que se salve en esta peli? Bueno, la animación, como siempre, de Pixar, pues está en su línea. Pero de verdad que os digo que a mí me ha dado mucha vergüencita ajena esta peli. No sé ni qué motivación tenían, ni a dónde querían llegar a parar con la peli, ni a qué viene ese personaje femenino tan meh, tan no sé para qué. Luego, sentido del humor cero, no te ríes. Es que no me reí, no me reí en toda la película. Era una tortura china. Así que para mí Cars 3 es un 4,5. Un 4,5 por el esfuerzo técnico, pero de verdad. Este hombre, Brian Fee, no ha hecho un buen trabajo al ponerse al frente de esta película. No sé qué ha pasado con el guión. No sé si es que estaban todos depres ese año en el estudio, pero de verdad que no. O sea, esto, por mucho que quieras hacer una peli más oscura, más seria, estás haciendo una película que forma parte de una saga que es para niños pequeños. Se tienen que reír, tienen que disfrutar, tienen que ver colores, tienen que ver... No me hagas una peli realista para niños de 5 años que no lo van a entender y no lo van a apreciar. No me pongas un personaje femenino que se supone que tiene que ser, no sé, abanderar algún tipo de movimiento feminista y que los niños no lo van a entender porque son muy pequeños. Y que a los adultos les va a dar igual porque el personaje está mal construido. No sé si veis por dónde voy. Me he quedado a gusto, pero es lo que hay, es lo que me ha parecido en esta película de Pixar. Espero que estéis pasando una semana genial. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado, devuélveme la vida que me la has robado.